Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Hola, soy Marile González. Soy Gerardo Gaudiano. Juntos le devolveremos la grandeza a Tabasco y a nuestro país. Con tu apoyo podemos ganar esta elección. Hagamos posible lo imposible. Porque si a Tabasco le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.